No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerde en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu palca Bajandota, el calor no es sofá y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir aceptando De cómo estás mirando mi envuelto De tu copa, así que si ya tú estás domina Dueño en tu boca, con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la talla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerde en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mamá Y te hacer lo que quiero Me gusta cuando tú y yo también me bellaqueo Eres una fresca, llena de deseo, llena de deseo Agresiva me toca, grita como loca Mientras la devoro, ella se toca Linda como diosa, fumaterosa Pon ojito chiquitito, a mi chocita se lo goza Tú siempre estás en mi gente Tú eres mi muñequita que nunca dice que no Has cumplido mis deseos, tú siempre ves atrever Tú no te doy un poco de dick y no te quites Toda vez que tú te desiste y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Lo haces Cuánto conmigo Mami chocas Chocas, choca, 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 choca Y te muebles en la boca, mami chocas Chocas, choca, 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 choca Te ponen de espaldas y me chocas Chocas, choca, 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 choca Y tú con el black bass Chanchi Mali La combinación En el love and sex Pinar Records